¡Navidad ON! ¡Hola personas, soy Kim Chi! Yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros estamos en un trouble en Corea El día de hoy vamos a enseñarles más o menos Cómo se festeja o cómo se vive aquí en la Navidad Así es, muchos de ustedes nos han preguntado ¿Qué hora se le va a la Navidad? ¿Qué pasa en Navidad? ¿Qué hacemos nosotros en Navidad? Entonces hoy salimos a las calles A ver más o menos Cómo se siente aquí en Corea Sí, y a congelarnos un poquito Porque hoy está siendo un poco de frío Entonces, les enseñamos solo un poquito Porque pues tampoco hay tanto Y en realidad solo son luces Sí, la verdad es que aquí la Navidad No se festeja, no es como un día festivo real O que a los coreanos les importe Como lo son chuzo o solas Aquí solo es una fiesta Básicamente aquí, para quienes es importante la Navidad Es para las parejas, ¿no? Ajá, porque es un día de cita Sí, es un día de una date Más que de ahí, la familia Como por ejemplo en México y probablemente en Latinoamérica En América y en Europa Y en todo el mundo que es normal Bueno, en muchos lugares que no son nacidas Celebran Navidad Y es como tiempo de pasarlo con tu familia Como atesorarlos y así Aquí es como de luces, regalos, citas, restaurantes Exacto Como muy por el lado de comercial, ¿no? Más que el significado real que la Navidad tiene para nosotros Y para los que preguntan si los coreanos aparte celebran su Navidad La Navidad en su casa o algo No, yo le preguntaba a todos los coreanos que conozco Y nadie pone árbol de Navidad Nadie decora O sea, en realidad es algo que no les importa No celebran, ¿no? Entonces, pues no Los coreanos no celebran la Navidad Y nosotros, porque tenemos una buena pregunta ¿Qué queramos hacer? Todavía no estamos seguras Si comprar un pavo O ir a cenar a un lugar donde tengan como cena Para poder ir Porque es como normal O tirarnos en casa Estamos decidiendo Pero sí queramos como una cena real este año Entonces igual, yo creo que cualquier cosa que hagamos Pues ya les vamos a enseñar Disfruten Estamos aquí Junto con todas las parejas que están en una cita Y todos cantan canciones Navidad Navidad, navideñas Estamos en el Chongyechon Porque nos pidieron que les hiciéramos un video de Navidad Blancas Navidades Para todos La verdad es que Navidad Para como cosas navideñas Usualmente venimos al área del centro Que es como el Chongyechon Myeongdong Myeongdong City Hall Yo no Porque no nos gusta De por sí no nos gusta mucho ir a Gangnam Que digamos que es el otro lugar que podría ser Navideño Nosotros venimos para enseñarles un poquito de cómo es Se vive un poco el ambiente navideño Que ya saben que aquí es No se les celebra navidad porque sea navidad ¿No? O sea porque Oh feliz cumpleaños Diecito El punto es que no se celebra navidad porque es navidad Se celebra porque Porque es como holiday Un día festivo Que digamos que es de extranjeros Entonces para ellos es como una fiesta simplemente Como Halloween Ajá como algo que no importa Ajá Aunque todos sabemos que es un medio de un minasos ¿Qué está regalando el señor aquí? No sé No es cierto Lo está vendiendo Hay paletas Cosas acarameladas No Dos mil guas Dos mil Son fresas acarameladas Fresas Fresas Diana Tú le trajiste una manzana Dame fresas Dame dos mil guanes ahora Justo tengo dos mil guanes aquí Ay una persona Sí no Yo soy guanes Cuéntale bien Y dos mil guanes Ay tú estamos chingados ¿Sabes? Tu cúo ¿Sabes? Sí Ya no Buenas de a 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 Cáceres Pero en esta época Pero en esta época Todavía son muy caras Caras Si es que Pruebala Ay Buenas de a Buenas de a Buenas de a A veces siento que llevamos tanto tiempo aquí Y en la Navidad pierdo un poco el sentido Y me dan ganas de tener una cita ese día Mira, creo que los planetas están aquí Se cayó la luna Aquí está la luna y ahí está Marte ¡Qué interesante! ¿Estás de América? ¿Estás de México? Hola, gracias Sí, de verdad Chayito Canta súper bien, dame un peso Así se vive la Navidad aquí Se siente festivo Con la natividad ahí Frijol borracho Con un gorro El otro es Melchor Parece un frijol con un gorro navideño Yo pensé que era un perro Pero sí Y aquí la Ah, mira, desde aquí se puede A ver, Diana está lista para aventar A ver, Diana está lista para aventar Cerca la bala La moneda de peso Miren a él A ver, ya las dos al mismo tiempo A ver, ok Desde aquí A ver, las dos monedas Una, dos, tres Si caes dentro de todo este mar Quiere decir que se va a cumplir tu deseo Les voy a enseñar el árbol de enfrente Las festividades Como ven A Seúl no le gusta ahorrar en electricidad No le importa Si hay algo que aquí se puede gastar libremente es la electricidad Y pues ya se acabó el pasaje de luces Esa fue la parte número uno Que es el Chonggie Ahora vamos a City Hall O sea, todo está apagado La pista todavía no está Nos mintieron los post de internet Venimos a City Hall Porque Todas las páginas de Visita a Corea y eso Decían Vayan y disfruten la Navidad Y pusieron fotos de la pista de hielo Todo lleno Sí, pasando la bomba Luego estaba la foto del árbol Y dijimos Vamos a pasar la bomba con todos Permítanme que les enseñemos como está No enfoca por, no sé, el clima Y así está todo Lo único que sí está es el árbol Están construyendo apenas la pista de hielo Pero aparte ya es súper tarde, no sé Ya está muy tarde Y está el árbol Y la cruz arriba, no sé por qué Porque la Navidad es cristiana Es el cumpleaños de Baby Jesus Y ellos lo saben Miren, Diana está pedaleando Y vean lo que va a pasar Ay, cuando tengo fuerza Ahora yo ¡Gracias! ¡Vale, vale! ¡Llega hasta la estrella! ¡Llega hasta la estrella! ¡La estrella, la estrella! Ni siquiera se aguanta tantito En cuanto dejas de pedalear se apaga Bueno, pedacitos de kimchi Esperamos que les haya gustado el día de hoy Eso fue lo que nos encontramos el día de hoy Para celebrar las Navidades Así es, con esto ya tienen un poquito más Una idea de lo que se hace en Corea de Navidad Que no es exactamente celebrar Sino salir a comprar Y a tomar sus pasos en las luces, ¿no? Salir a pasear, nada más Recuerden que le pueden dar like al video Si les gustó Y lo pueden compartir con todos sus amigos O la gente que conozcan que les interesa Corea Así es, suscríbanse si no lo han hecho Para seguir viendo videos como estos Y no olviden que estamos en nuestras redes sociales Y estamos en Facebook como También estamos en Twitter Y en Instagram Eso es todo por el día de hoy Esperamos que les haya gustado el video ¡Tian!